Te dan A, B, C y te dan este lado, que mide por ejemplo 7 metros, y te dan este ángulo, que mide por ejemplo 56 grados. ¿Qué hago? La tangente. Puedo hacer la tangente. La tangente de 56, ¿cuál sería? ¿Qué sería la tangente? ¿Qué pongo? Es para ver si lo sabe. No, pero ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Tú imagínate que yo soy tonto. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? B. ¿B? ¿C? Bueno, y ahora, claro, ahora tienes que cambiarlo para que la tangente quede... No, la B queda multiplicando y la partida para cambiar la B por la tangente. No, vale, la C va libre y la B va abajo. Y ahora cambia, ¿no? No. Ah, qué bueno. No, ahí no puedo despejar nada. No, claro. Bueno, C no, tienes que poner 7. Ah, vale, menos mal. No ve ahí. Es que yo soy tonto. No, vale. Y ahora cambia la B. No sé. Dime lo que tengo que poner. ¿B igual a la G en 353 partido 100? No. ¿No? No. Porque el 7 pasa multiplicando. ¿Cómo que el 7 pasa multiplicando? Porque el 7 pasa multiplicando aquí. Vale, yo lo he desarrollado. Pues regla de transposición. Apunta. Regla de transposición. Determino. Esto es de ecuaciones. ¿Vos lo tienes que saber? Y no lo sabes. Vamos a ver. Si A por X es igual a B. X es igual a B partido A. Pero esto no te lo tienes que aprender de memoria. No vale. Porque ya sabes que te lo he aprendido de memoria. Y no sabes usarlo. Lo que se hace con las ecuaciones. O lo que se puede hacer con las ecuaciones siempre. Es hacer lo mismo en los dos miembros. Entonces a mí que me interesa hacer aquí. Dividir los dos miembros entre A. ¿Por qué? Porque A entre A es 1. Entonces me queda 1 por X. X igual a B partido A. Que a ti te lo han enseñado. Y a ti te lo han enseñado como lo que está multiplicando pasa dividiendo. Muy mal. Ya se ve el resultado. Y la segunda regla de transposición es si X partido A es igual a B. X es igual a B por A. Que es la regla que yo he tenido que usar ahí. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Que es lo que yo he hecho aquí. El 7 que está aquí dividiendo pasa aquí multiplicando. ¿Por qué? No porque a mí me dé la gana. Si yo quiero que la X se quede sola. Lo que hago es multiplicar los dos miembros por A. A con A se simplifica. Queda 1 y 1 por X es X. Y queda que X es B por A. Vamos a hacer todos los casos posibles que pueda haber. Y si te piden el otro ángulo ¿Cuál sería? ¿Cómo calculo este ángulo? No. ¿Cómo calculo el ángulo? La suma de los ángulos de un triángulo es 180. Si este mide 90 en un triángulo rectángulo este y el otro tienen que sumar 90. Entonces el otro tiene que ser 90 menos este. 34. Vamos a ver. Casos de despeja de aquí. A ver. Puedo despejar de aquí la A. ¿Cuánto sería A? A ver si te han enterado o no. ¿Eh? No, da igual. Despeja A. Sin balón y nada. ¿Cuánto sería B? ¿Y ahora? Venga. Está el lunes. ¿Cuánto sería B? ¿Cuánto sería A? Ahí. ¿Y si quiero despejar B, qué hago? Dime qué pongo. Dime qué pongo. ¿B? No. ¿Y si quieres despejar B? Y pone B porque a mí me dé la gana. Tengo que seguir unos pasos. ¿Cómo despejo B de aquí? ¿Cómo? ¿Y ahora? No, tengo que despejar B. B no está sola. ¿Para B igual partido a C partido A? No. No, C partido A no. Buenos días. Buenos días. El C que está aquí multiplicando pasa aquí dividiendo. Es que te lo tiene que saber. No puedes estar sin. No puedes estar sin saber eso. No. 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 Gracias.